bienvenidos cocinando con sergio si es la primera vez que estás visitando mi canal pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque es un canal que subimos de comida y postres así que te invito a ver este vídeo y esperemos que lo disfrutes en familia para preparar una gelatina de arco iris aquí tengo los sabores en este molde voy a prepararlos no sé muy bien cuántos le va a caber pero al final vamos a decir ahí cuantos le cumplieron porque es la primera vez que hago en este molde siempre he hecho diferentes voy a hacer en de leche y de agua mezclado en esta ocasión voy a empezar con la de fresa ya tengo caliente ahí la leche son tres este tres tazas en la receta con la receta aquí que digan la bolsita dice que son cuatro tazas pero yo le pongo solamente tres ya calenté la leche ahí lo que hacemos revolverle despacio para que no haga suficiente espuma porque cuando sale la espuma ahí no se ve muy bien le revolvemos un poco y vamos a hacer así de vamos a ir poniendo uno de leche uno de agua ustedes lo pueden hacer solamente de leche o solamente de agua como ustedes gusten ya que ya tenemos también un vídeo ahí de que este de agua que fue hecho con de piña empezamos con de piña y veo en esta ocasión vamos a hacerlo lo que es de los dos ahí lo vamos a poner llevar a la a la nevera por 10 minutos ahí tenemos el molde le vamos a ayudar con esto para que no se salpique mucho como verán ahí como verán ahí ya tenemos le vamos a poner todo lo que es la fresa ahora lo vamos a llevar a la nevera a por 10 minutos dado tres tazas de agua le vamos a poner ahora el de limón vamos a ponerle ahí sobrecito completo y le vamos a revolver nuevamente para que se disuelva bien lo que es la azúcar porque si no lo desolvamos bien la azúcar entonces no nos va a quedar realmente sabrosa la gelatina porque cuando lo estemos comiendo vamos a sentir lo que es la azúcar ahora vamos a ponerlo ya en el molde poner este limón de agua lo tenemos que apoyar en algo para que caiga suave y la gelatina que se le va a poner encima tiene que ya estar un poco frío no podemos ponerle muy caliente que le voy a poner con esa cantidad nomás y así sucesivamente voy a poner todas las capas y al final cuando la última capa le voy a mostrar cómo nos va quedando ahora vamos a poner la última capa como bien lo he mencionado vamos a ayudarlo siempre con con algo para que no caiga de golpe porque si cae de golpe va a ser este va a ser hoyos o va a empezar a deshacer la gelatina que está abajo después de esto vamos a meterlo a la nevera completamente a que se enfríe puede durar de tres horas a cuatro horas si es posible usted lo hace en la noche lo puede dejar toda la noche al día siguiente está listo bueno ahí quedó le hemos metido cuatro sobrecitos y después lo vamos a mostrar cómo lo sacamos como verán ya tenemos aquí nuestra gelatina que lo que tenemos que hacer ahora es despegarlo un poco alrededor tiene que tener las manos un poco este húmedas para que no al jalarle no le quede ahí romperlo mucho lo que tiene que hacer es ponerle un poco y cuando no quiera salir a veces es que la gelatina no quiere despegarse como debe de ser porque el molde normalmente le ponemos grasa si usted no le pone entonces tiene que ponerlo como al baño maría ponerle un poco al vapor o dejarlo afuera que se ponga la temperatura del cuarto despegarle un poco ver si se da cuenta hay ocasiones que se despega fácil pero hay ocasiones que no quiere despegarse por ejemplo eso se va despegando ahí ahí está si no me equivoco ya con eso va a salir lo vamos a tratar de sacar acá hay ocasiones que se llega a despegar diferente no todo el tiempo nos va a salir bien pero siempre tratamos de que salga lo mejor posible ahí lo tenemos ahora se va a ver si es que me salió porque dicen que hay personas que no les sale cuando es de leche y agua que se les despega por ejemplo mira ahí tengo la gelatina mi gelatina de de colores arco iris como quien dice yo solamente le puse cuatro sabores pero puede ponerlo más sabores simplemente tiene que usar menos cantidades de leche en esta ocasión voy a voy a invitar a las personas si no se ha suscrito a mi canal les invito a que se suscriban que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones ahora vamos a cortar hay un pedazo para que vean qué nos ha quedado esperemos que me salga ahí ahí mismo ahorita lo mostramos no hay ningún problema creo que lo vamos a acostar un poquito para mostrarlo si se dan cuenta voy a tratar de que se vea ahí se dan cuenta está mi gelatina de colores o arco iris solamente usé dos de leche y dos de agua pero como le digo pueden usar menos cantidad de las gelatinas y ponerle más colores ve así que nos vemos en el siguiente vídeo y ya saben hay que disfrutarlo en familia esta gelatina voy a esperar que venga ahora mis hijas lo vamos a estar disfrutando igual como nosotros disfrutamos esta gelatina cuando ustedes preparen estoy seguro que lo van a disfrutar en familia así que nos vemos en el siguiente vídeo